Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Debido a los recientes acontecimientos que se han suscitado en mi país durante los últimos días y las declaraciones que ha hecho la licenciada Carmen Aristegui con respecto a la señora Laura Bozzo, me veo en la necesidad de lanzar esta vez yo un reto, más que un reto, es una invitación a usted señora Laura Bozzo. La invito cordialmente, la exhorto a que acuda a mi universidad para que vea cuánto la quiere el pueblo mexicano, ya que usted insiste en que el pueblo mexicano la quiere, la ama, la adora, la defendería a como diera lugar. Vamos señora Laura Bozzo, la exhorto a que vaya a mi universidad para que demuestre qué tanto la quiere el pueblo mexicano, qué tanto la desea que esté aquí. Muy bien, les pido a todos por favor que le hagan llegar este video a la señora Laura Bozzo. Y a usted señora Laura Bozzo, en cuanto le llegue este video, acepte la invitación. Ah, eso sí, le voy a pedir un favor. Le solicito que me mande una respuesta igual a mi canal o a mi página de Facebook, ya que por obvias razones yo no veo su programa y no estaría al pendiente de cuando usted diera el sí o el no a esta invitación. Por favor, espero su pronta respuesta. Me despido de usted señora Laura Bozzo. Hasta pronto.